Está totalmente fuera de sí, sí. Voy a tener que posar desnuda si esto continúa. ¿Cómo se atreve ese Yusuke? ¿Cómo no se me ocurre a mí? Y de la forma que lo ha dicho, no va a ser semi-desnuda, sino entero. ¿Completamente desnuda? ¿Lady Anne se va? ¿Hay alguna ventana en el estudio? ¡Cállate, gato! ¡Déjalo! ¿Sabes? No tendremos que preocuparnos por nada de eso si conseguimos que Madarame confiese antes de que termine la exhibición. Pero Kitagawa-kun piensa que... le debe la vida. ¿Hay necesidad de hacer que Madarame confiese? Si quieres posar desnuda, no. No hay ninguna necesidad. Entonces, Lady Anne, ¿estás de acuerdo en descubrirlo todo? Por decirlo de alguna forma, porque la traducción no es exacta, pero ya... ¡No, lo estoy! Madarame no es distinto de Kamoshida. Ese... cabrón que usaba Yusuke... está usando a Yusuke. ¿Que no tiene padres? ¿Me está diciendo que deberíamos ignorar cómo está tratando horriblemente a sus otros discípulos? No, es frustrante... dejar a esto estar sin hacer nada. Incluso en que Kitagawa-kun... le parezca bien. No puedes dejarlo estar porque... tú también aguantaste mucho con Kamoshida. tú también aguantaste mucho... con Kamoshida. Sí. Sí. De todas formas, tenemos que ir... tras él... tras este tío. Madarame es la clase de objetivo que estábamos esperando. Ayudemos a Yusuke... también a su sentencia. Antes de que termine como nosotros. Ayudemos a que Yusuke... se... digamos que Yusuke entre en razón también. Antes de que acabe como nosotros. Tendremos que investigar a Madarame primero. Espera, la investigación no terminaba aquí. Pensaba que esto era... No, es que todavía no tenemos una fecha límite para hacer esto... que ahora sí la tenemos. ¿No vamos al castillo de nuevo? Pensaba que íbamos al castillo, que es un museo esta vez. ¿No vamos al museo? Ups. Me saltó una frase. Tiene que haber un montón de cosas que ni siquiera han sido expuestas todavía también. Gracias, gato. Puede que sea más fácil para nosotros investigar su palacio. Si está tan preocupado, tan ocupado en su exhibición. O sea que vamos al palacio. Además, también está todo eso de yo posando. Kitagawa-kun dijo que habría inconvenientes, salvo que entregaron una nueva pieza. Tal vez lo vaya a anunciar pronto como el nuevo trabajo de Madarame. ¿Quiere decir eso que todo el país te va a ver desnuda? Uh, y probablemente internacionalmente también. ¿No es famoso el tío este? Probablemente. No necesariamente. No... ¿No estás confiada? ¿Eh? No sé si se lo estoy diciendo a Ryuji o a Anne. ¿No confías en tu cuerpo, Anne? ¿No te sientes capaz? Probablemente. ¿No necesariamente o... Es que no tienes confianza. ¿Hay algo raro ahí dentro que no nos hayas enseñado? No sé ya qué habíais dicho, pero... Cuatro, efectivamente. Probablemente. Y ya digo, el extranjero también. ¡No! Ni de coña. Para nada. Tenemos que... Tendremos que... Enfrentarnos a Madarame. Tendremos que ocuparnos de Madarame. No importa cómo, antes de que termine su exhibición. Empecemos mañana después de clase. O sea, que hoy tampoco compro refrescos. Sería una molestia si... Miss... Presidenta del Consejo Estudiantil, vamos. No me acuerdo el nombre ahora. Nos encuentra en el... Tejado otra vez. Así que... ¿Dónde encontrarnos? Vamos a ver. Siempre podemos encontrarnos aquí. No es la primera vez. Supongo que esa... Estructura que es como un... Pasillo, como un... Como un puente. El puente este tendido que no sé cómo se llaman esas estructuras ahora mismo. Se me ha olvidado. Pero esa estructura que hay como... Que en Shibuya podría funcionar. Está cerca de... Casa de Madarame también. Es el... Como el puente colgante este cubierto. No recuerdo cómo se llaman ahora. Donde nos hemos encontrado. La pasarela es así. Pasarela. Cambiar de... Cambiar de escondite periódicamente. Ese es un plan que no me importaría apoyar. Ahora te encontrarás en el acceso este a Shibuya. No sé dónde. Hey, ¿puedo hablar con vosotros un segundo? Claro que sí. Eh... Hostias. Yukiko. Claro que sí. Voz de Yukiko. Por el aspecto que tenéis, no parecéis los típicos fans acosadores. Sí, de estos que se quedan vigilando a la gente famosa. Ordinarios. Que sigue siendo la voz de Yukiko. Cambia un poco la voz. Pero se le notan las cósicas. Oh, lo siento. Tendría que haber sido más clara. En realidad estoy buscando... A gente que conozca a los discípulos de Madarame. Está este dibujo, el Sayuri, que se suponía que había sido robado en el pasado. Pero existe un rumor que dice que ha sido robado por uno de sus discípulos como venganza por ser porque abusaban de él. ¿Habéis oído algo al respecto de eso? Eh, no nos importa el arte. Ryuji lo sabe. Al principio no le reconocí la voz, pero la segunda vez que la vi dije, espérate, tú eres alguien. Y efectivamente era la voz de Yukiko. Vamos, por huevos. Tienen los mismos... Ryuji lo sabe. Lo que quieras es que hayas preguntado que yo no me acuerdo. ¿Yo? Yo no sé nada. Ya veo. No hay caso si no haya una víctima. Y si no hay pruebas de abuso, no puedo escribir. No habrá un caso, salvo que haya una víctima. Y... Y además no hay pruebas de abuso. No puedo escribir nada. Parece que he vuelto a la primera casilla. Que volvemos a empezar. Lo siento por haceros perder vuestro tiempo. Soy una periodista. Si alguna vez... Si tienes alguna pista, ¿te importaría contactar conmigo? Enlace social... Nos vemos entonces. Supongo que deberíamos ir a casa por hoy. Aún así, todavía no puedo perdonarle. Exigir pintar a Lady Anne desnuda y entonces... A... Entonces amenazarnos con entregarnos a la policía. O con denunciarnos a la policía. Hey, soy yo. ¿Tienes un minuto? No te lo vas a creer. La tía esta del consejo estudiantil. He dicho que sois vosotros. Los... Los... Phantom Cig. ¿Cómo te quedas? Tengo noticias interesantes. Quédate, mi Sima. Alguien que recibió un cambio de... Corazón, de actitud... Contactó conmigo... En el... Fansite este. Dijo que quería encontrarse con vosotros para discutir... Sobre otra persona que necesita un cambio de actitud. Otro... Cambio de corazón, barra de actitud. ¿Por qué yo? Mi Sima. Definitivamente no somos guiño, guiño, los ladrones esto, guiño. Aunque se llamen polleces terceros. No tiene nada que ver. Es casualidad. Uno de los muchos polleces que hay por el mundo. Cada vez son más. ¿Por qué yo? El longuis. Será mejor que hables con él en persona si quieres... Si quieres datos específicos. ¿Qué parte de no tienes ninguna prueba de que seamos los ladrones como se llamen no has entendido? Todo lo que sé es que el objetivo es una persona terrible. Y que podría complicar las cosas si pone el nombre online. Haré que te espere en la estación de Shibuya después de clase. El nombre de ese tipo es Nakano Hara. Nakano Hara no era el nombre extraño que he confundido con el apellido de Ryuji antes, de Ryuji, no, perdón, de Yusuke. Y que es el que era el discípulo. Historia, ¿verdad? Nakano Hara, ese es el nombre del estudiante de Madarame. Pues lo que yo decía. Le dije que se acercara a ti. Buena suerte. Que me vaya a dormir esta noche ya, ¿verdad? O más llamadas. He encontrado una cosa... Una locura sobre Madarame. Parece que un estudiante suyo... Se suicidó... Cuando no pudo... Hablar, cuando no pudo confesar sobre que Madarame le robara el trabajo. Madre mía, eso soluciona todos los problemas. Eh, suicidio. Madre mía, no me sale esta ecuación. Se va a mejor suicidarse. ¿Es eso cierto? Eso es imperdonable. El DVD todavía está ahí, lo tenemos que ya es nuestro ya. A estas alturas nos hubiera costado menos comprar el DVD que alquilarlo. ¿Es eso cierto o es imperdonable? Hay que ser alguna costumbre, ya digo, distintas culturas. Esa periodista estaba investigando a Madarame también. Podría ser cierto. Alguien murió, sin embargo. Nadie habla sobre ello. Apuesto a que... Lo taparon. El caso. Me pregunto si que Tagao Kuna ha escuchado algo. ¿Tenemos que volver otra vez? Sería genial si pudiera ayudarnos. ¿No es pedir demasiado? Después de hoy probablemente estará alerta sobre... Con respecto a nosotros. Bueno. De todas formas, Madarame aún así es un pedazo de mierda. Encontrámonos mañana. Mañana. Será nuestra primera vez en el... En el nuevo escondite. Sitio de reunión, como se llame. Es esa... Pasarela que hay en Shibuya, ¿verdad? Entendido. Nos vemos mañana. Si el rumor del que habla Ryuji es cierto, entonces... Ha habido otras víctimas. Gato. ¿Puedo irme? Por supuesto que no. Además te quedas aquí en la puerta como el segurata, ¿eh? Maldito gato. Debería asegurarte de que tu cuerpo recibe suficiente descanso. Nuestros planes empiezan mañana, ¿sabes? Sí, pero... Tu razonamiento es... Es lógico. Tu razonamiento es... Es... Está bien. Pero... Por otra parte, mi contraargumento es que el protagonista tiene 16 años. ¿Qué haces acostándote cuando todavía está la luna en el cielo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuestas de día por la mañana? Siempre a tope. Ciego siempre. Bueno, dejámoslo por ahí y vayémonos a la cama. ¿Ok? Y a ver si puedo comprar refrescos. A partir de hoy, nuestro sí, 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 que nos encontremos en la pasarela, bla, 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 bla. Hablando de Shibuya, ¿no dijo Mishima que Nakano, como se llame? ¿Estaría ahí hoy también? Me obligan. Digo, a lo mejor puedo comprar... No. Quiero refrescos y nutrientes para mi planta. Si no lo hacéis por mí, pensad en la planta por lo menos, que ella no tiene nada que ver. Es inocente. ¡Ey! Vamos a dirigirnos al sitio este de encuentro también. ¿Quién es ese? Es... El... El Beatle este, el del pelo de... El pelo a cazo. Disculpa. Ese es Nakano Hara. Mishima nos dijo que nos encontráramos con él aquí en Shibuya hoy. ¿En serio? Mi nombre es Nakano Hara. Natsu será desgraciado si es que el nombre es peor todavía. Natsu Hiko. Nakano Hara. El que puso el mensaje este de lo... En el sitio fantasma, como se llame. Parece bastante bueno, ¿no? No me parece el tipo de persona que sería un acosador. Creo que el cambio de actitud ha debido funcionar. ¿Qué parte de que la personalidad, que son dos vidas, doble vida? Doble vida. Hay cosas de las que se pueden hablar aquí, en público, y cosas que no. ¿Os lo queréis meter en la cabeza de una puñetera vez? ¿Que estáis hablando con el desconocido de los huevos? Creo que ha funcionado lo que le hicimos en el mundo este fantasma extraño mental. Si es que luego... Luego, claro, luego en el futuro nos pillan, como se ha visto en el flashback futuro este, flashforward del principio del juego. Normal que nos pillen. Sin más descaras no podemos ser. El administrador de ese sitio web contactó conmigo. Me dijo que buscara a alguien con el uniforme de su jean con un gato. ¿Así que qué quieres? Puede que ya lo hayáis oído, pero... Hay alguien al que quiero que reciba un cambio de actitud. Un artista de nombre Madarame. ¡No me digas más! Oh, ¿crees que... ¿Crees que es esto? ¿Crees que el discípulo va a confesar los secretos de su maestro? ¿Su sombra? ¿Su sombra? Mencionó a Madarame también. Soy uno de los antiguos discípulos de Madarame. Me dio refugio en su casa cuando solo podía pensar en el arte. Quería genuinamente realmente ser un artista. Había ahí otro discípulo también. Un hombre con mucho talento. Y... Que era mi... Senior. Que eran varios años mayor que yo. Obviamente Madarame... Le tenía vigilado. Todo lo que hacía... Se... Se... Todo lo que... Hacía... Se ponía luego como si fuera un original de Madarame. No fue la única víctima, sin embargo. Está bien. Tenemos pruebas reales de plagio. Tenemos una conf... Bueno, sí. Pruebas. Ok. Me vale. No nos hacen falta. Eh... Para... En respuesta a las acciones de Madarame... Ese... Discípulo se suicidó. Suicidio. Otra vez. Por Dios. Cuánta gente se va a suicidar en este juego. Tuvo que haber sido incapaz de soportar ver... Que alabaran su trabajo bajo el nombre de Madarame. Entonces es cuando... Cuando desobedecí... Las peticiones de Madarame y me fui. Pero rápidamente... Presionó... A otras partes del mundo del arte... Y mi vida como... Como pintor fue destruida. Intenté pasar página... Trabajando... Como... Guard. Intenté pasar página trabajando... En la oficina de no sé qué. Pero honestamente no sé qué oficina se está refiriendo. Pero no valió para nada. Trabajando en no sé qué oficina. Pero podéis mirar qué era lo de Guard Office. Porque no me acuerdo. Pero no valió para nada. Trabajando no sé dónde. Trabajando en otro lado. Supongo que no relacionado con el arte. Sí. Es no relacionado con el arte. Oficina de distrito. Ok. Mi... Apego con el arte... Envolvía mis emociones. Y pronto... Empecé... A... Tener fijación por todo. Un chupatista. Vale. Sí, no. Si se le ve... Lo tiene en la cara marcado. Será el corte de las gafas. Que no le pega. Y el... Y el pelo a cazo. Al final... Incluso me convertí en un acosador. Ja, 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 ja. Me gustaría pediroslo otra vez. Por favor. Hacer que Madara me tenga un cambio de actitud. No solo por mí. Es para salvar la vida de otro... Hombre también. ¿Salvar su vida? ¿A qué te refieres? El pelo a cazo de lata que es un chupatintas, ya digo. O el quinto miembro de los Beatles. Una de dos. Es el Beatle japonés. ¿Salvar su vida? ¿A qué te refieres? Creo que es más o menos de vuestra edad. Tiene que ser Yusuke. ¿Os sorprendéis por eso? ¿De verdad? No solamente es un artista con talento. También le debe... También le debe su vida a Madara me por... Aceptarle. Por... Por... El refugio. Que le dio después de que su madre falleciera. Es el objetivo perfecto. Así que Yusuke no tiene más opción que escuchar. ¿Qué parte de todo esto no sabíamos? En realidad hablé con él. Unas cuantas veces cuando todavía estaba viviendo en casa de Madara me. Le pregunté si encontró... Si lo encontraba doloroso vivir... Con Madara me. ¿Y sabes qué es lo que dijo? Si pudiera irme, me iría. Quita algo con... No tengo derecho a decir esto... Dada mi anterior cobardía, pero... No quiero ver otro suicidio. Me gustaría encontrar una forma de salvar a este joven. Tiene un futuro brillante por delante. Por favor, consideradlo... Considera eso cuando... Penséis en... Si cambiar o no el corazón de Madara me. O su actitud. Una de dos. Adiós. Nos han pedido actuar directamente... Por parte de una de las víctimas de Madara me. Parece que no tenemos tiempo para deliberar... O no... El hecho de cambiar el corazón de Madara me. Tienes razón. Salvemos a Yusuke. Sí. También sí. Sí. Sí otra vez. Elegir. Oye, lo de la decisión unánime... ¿Esto cómo funcionaba? Porque... Opción, opción... No he tenido. Salvemos a... ¿Cómo se llame? Claro que sí. Joder, sí. Madara me es un... Pedazo de mierda. Un cabrón. Que... Que... Digamos que se alimenta de los débiles. Suicidio. Nunca dejaré que algo así pase. Pues... Lo tienes complicado. Está ahora mismo en alta demanda. Además, por fin... Hemos oído cómo se siente realmente Higagawa-kun. Bueno, ya que hemos llegado a la decisión unánime... ¿Qué tal si continuamos con esta discusión en nuestro nuevo... Escondite? ¿Qué discusión? Si esto es una cámara de eco... En el que todos decimos lo mismo. Mis... Mis... Compañeros ladrones... Bienvenidos a nuestro nuevo Escondite. Un sitio público. No es una buena idea. Nuestro objetivo esta vez es Madarame. Todos vimos su palacio. Lo pagaremos caro si... Asumimos que va a ser como el anterior. Y además... La castidad de Lady Anne está en juego. ¿Qué? Siendo honestos, creo que ya estaba en juego en el último castillo también. Palacio. Tendremos que hacer lo que hicimos con Kamoshida. Primero aseguramos una ruta de infiltración en el palacio. Después de eso, enviamos nuestra carta a nuestra tarjeta de llamada y una vez que el tesoro se materialice lo robamos. Uh, uh, tengo una pregunta. Uh, uh, Madarame no sabe todavía lo que estamos haciendo en el palacio. ¿Por qué ya nos tratan como criminales ahí? Estás aprendiendo, Ryuji. Estás aprendiendo, Ryuji. Buen trabajo. Eso puede ser porque no confíe en nadie. Cualquier persona desconocida... Para él es como si fuera un enemigo. Pues entonces vamos a enfrentarnos a mucha gente con problemas de confianza. En el futuro. O a lo mejor es súper... Quisquilloso. Le tiene como que guarda mucho rencor. Por todos esos rumores que se han estado... Extendiendo sobre él. Entonces... Que su palacio sea tan loco no tiene nada que ver con nosotros. De todas formas será mejor que... Nos comportemos de la mejor manera posible. Será más difícil para nosotros robar el tesoro si aumentamos el nivel de seguridad de forma innecesaria. Si va a subir al nivel 99 automáticamente al final. Tenemos que tener cuidado con Kitagawa-kun esta vez también. Estoy seguro de que cualquier cosa que vea se lo pasará, se lo transmitirá a Madarame. Es cierto. Hey, ¿qué es el tesoro de Madarame esta vez? ¿Un otro crown? Lo dudo. Pero mi sexto sentido lo sabrá cuando lo veamos. Tu sexto... o a lo mejor uno de tus cinco normales como la vista. Ya lo veremos. Oh sí, te volviste completamente loco, ¿eh? Nuestro tiempo límite es cuando termine la exhibición, ¿verdad? Eso quiere decir... el 5 de junio. Ejecutaremos el plan una vez que enviemos la tarjeta de visita. Así que nuestra ruta de infiltración tendrá que... Está grabada en piedra. A dos días antes. El 2 de junio. Ok. Ahora escuchadme. No podemos fastidiarla. No importa cómo, ¿vale? Ok. ¿Me dejáis comprar refrescos? ¿Refrescos? No vayas a casa. ¡Refrescos! Ok. Este es el primer trabajo de Polleces Tercero. Claro que sí. No... es el segundo, pero da igual. Asegurémonos de que lo hacemos bien. Es el primero desde que tenemos el nombre puesto, pero es la misma organización. Y eso va a ser un problema porque nuestro primer caso cuando tengan que investigar va a ser nuestro instituto. Lo cual sigue siendo un problema. Y además seguimos hablando a luz del día abiertamente de cosas que no tenemos que hablar. Lo que me extraña es que no nos hayan pillado ya. Venga, es hora de que empiece la misión. La misión de cambiar el corazón de Madara me ha comenzado, bla, bla, bla. La fecha límite es el 18. Comienza la misión. En la ventanica. Ocasionalmente encontrarás obstáculos en los palacios. Ok, esto es importante. Esto es importante. Y como en todos los personas, excesivamente poco sutil. Ocasionalmente encontrarás obstáculos en los palacios que son impasables y requieren interactuar con el objetivo en el mundo real. En rojo. Tendrás que salir del palacio, encontrar el obstáculo y encontrar el obstáculo. Entrar a los palacios rápidamente para encontrar obstáculos. Entrar a los palacios rápidamente para encontrar obstáculos y triunfar sobre los desafíos antes de la fecha límite. Básicamente, me están diciendo de una forma muy poco sutil. En este palacio vas a tener que salir del palacio una vez, me parece. Nuestra meta va a ser llegar hasta ese obstáculo en un solo día. Literalmente porque no se puede hacer más rápido. Porque salir a hacer el obstáculo va a hacer que pase el tiempo. Así que nuestra meta es llegar al obstáculo. Bla, 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 bla. Ok. Pero antes... Ir a comprar refrescos. Eso es todo por hoy, ¿no? Ya volveré. Pero primero refrescos. Así que eso. Vamos a por ellos. Sitios. Oye, una pregunta. ¿La lotería la miramos? No sé dónde estoy. Aquí estoy. Es un ciclo de lotería, ¿verdad? Déjame mirar los resultados. El resultado es... Tutururú, 300 yenes. Y esto es una victoria, ¿cómo? Menuda estafa. ¡Has ganado! Bueno, supongo que mejor que nada. No he ganado. He perdido 2.700. Así que... A volver a apostar. Y a seguir perdiendo dinero. Solamente gané una vez, yo creo, 5.000. Y ya está. Pero da igual. El DVD lo tengo todavía. Y no he visto nada del DVD. Y ya vamos con retraso. Pero no he visto el DVD. El problema es que voy a tener que ir al palacio. Con lo cual por la noche ya no puedo hacer nada. Dos veces mínimo. Más la tarjeta de visita. Más el jefe. El DVD... Nos lo vamos a quedar. Una buena temporada. Una buena, buena temporada. Refrescos, refrescos. Vamos a por los refrescos, marita sea. Vamos a prepararnos. Pero... Mala pinta. ¿Vas a comprar algo para Ever? Claro que sí. Todo lo que tenga deliciosa y nutritiva placenta. Uh, y cosa para la planta, ya que estoy... Total, no recuerdo que hayamos tenido que dar nuestros datos en el sitio de los DVDs. Que me busquen. El DVD es mío. Eh... Tres cosas de jardín para la planta. Con eso me vale por ahora, yo creo. No tengo tampoco de comprar infinito. Siguiente parada de los refrescos. Instituto. ¿Puedo ir a...? ¿Puedo entrar? Sí, vale. Mira. Me han dejado... Justo. Donde yo quería. Más placenta, por favor. Y ahora sí. Ahora estamos listos. En cuanto vaya al otro reflejo, claro. Pero bueno. Ahora es cuando... Aquí todo cuesta 100 yenes, hínchate. ¿Cuántos tenemos? Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis aguas de renacimiento de placenta y dieciséis algidines. ¡Eso es bueno! Claro que si por un NPC que me recupera el SP tampoco se iban a morir. Yo solo digo. Me gustaría tener mi delicioso SP. Nada nuevo por aquí, vale. ¡Vámonos ahora sí! A la cosa de irnos. A Cebuya. Al escondite. Eh... Que está más adelante. Es confuso porque la pena es que hay que venir para acá para el escondite. Nos hace falta un zorro. Aunque sea un estafador y nos cobre muchísimo caro. Pero creo que tendremos que hacer el encuentro porque quiero SP.